¡Suuu! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Sin nada que hacer, hijo de su chigada, madre. Amigos, estoy muy emocionado el día de hoy. No, 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 es que uno despierta y le tiene noticias bien chidotas. A ver, amigos, como lo están viendo en el título, tenemos nuevas novedades de la siguiente actualización. ¿Qué? Así es, amigos, a los creadores oficiales de Farlight nos mandaron un adelanto de las nuevas skins que se vienen con la actualización 14.4.1. ¡Ay, cabrón! Noticia número 2. Vean este correo, amigos, que está brillando. Ya me llegaron las recompensas de este mes. Me llegaron mis diamantitos. Reclamar todos. ¡Suuu! ¡Ajuevo! Me mandaron los diamantes insanos y vean eso. ¡Casi 2.000 diamantes! Significa que vamos a girar la ruleta para tener este skin de Young. Deja tu gran super like a este video y suscríbete si te gusta Farlight. ¡Claro que sí! A ver, a ver, pero antes de ir a las skins, yo necesito girar y ya. A mí no me duran nada los diamantes, amigos. Tengo diamantes y ya me los quiero gastar. Deja tu like si te pasa lo mismo. ¡Vamos! 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 A ver, a ver, aquí sale Young. Aquí... ¡Uy! ¡La skin de Júpiter! Ok, pero quiero el skin de Young. ¡Vamos! ¡El skin de Young! ¡Uy! ¡No, no, amigo! ¡No, no! ¡No, ya valió madre! ¡Vamos por ese Young! ¡Young, Young, 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 Young! ¡Vamos! ¡Young, Young! ¡No, no, 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 no! Nadie me dijo que esta escena era triste. ¡Nadie! Es mi último giro. Tengo, por favor, tío Farlike. ¡Ayúdame, tío Farlike! ¡No seas así, tío Farlike! ¡Tío Farlike, por favor! ¡Tío Farlike, dame a Young! ¡Dame a Young! ¡Dame a Young! ¡No, no, no, no! Y yo no me la creo, amigos. Yo no me la creo. Ahí recuperé un poco de diamantes porque me salieron, ¿qué? Como 200 diamantes. Pero, pues, eso, ¿qué, amigos? Como quiera, gasté muchísimo. A ver, ya quitándome lo triste. Tengo una sorpresa más. Al fin me voy a cambiar de nombre, amigos. A ver, Orla22, así a secas. ¡Vamos! ¡Vamos, amigos! ¡Me cambié el nombre! Para que me busquen y me agreguen, amigos, yo quiero nuevos amigos. Ahí está, Orla22 y ahí está mi ID. 7678413. ¡Anota eso! ¡Anota eso! Vamos a una partida para enseñarles todas las nuevas skins que vienen con la actualización. ¡Vamos a ello! ¡Sí! Ya estamos aquí en partida, amigos. Y a ver, ahora sí, vámonos de una a enseñarles las nuevas skins que vienen. Como están viendo en pantalla, tenemos a una skin de MKR dorada. O sea, vean esos detalles dorados con esa chaquetita naranja. Se ven súper, súper facheros, amigos. La verdad está genial ese skin. Eso sí, amigos, desconozco si va a ser un skin de pase, si va a ser un evento. No nos dijeron la forma de obtener las skins que les voy a mostrar. Pero bueno, amigos, vean. Está muy, muy fachera. Y no sé si vaya a tener animación. Ustedes saben que algunas skins tienen animación de cuando ganas la partida, cuando eres el MVP. Pero bueno, por lo pronto este skin está 10 de 10. Tenemos este skin de Ember. Que la verdad, yo no lo uso, amigos. Yo no suelo usarlo. Pero tiene un traje así como que todo amarillo. Muy Pikachu-esco. Muy, muy traje de Pikachu. Y la verdad está bueno. Me gusta, me agrada. Pero, pero no lo sé, amigos. Igual, como no lo uso tanto, no me entusiasma tanto. Pero para las personas que su main... ¡Ojo! ¡Ah, qué buen servicio! ¡Ojo! ¡Ay, cabrón! Se deshizo de una sola. Para las personas que Ember es su main, pues bueno, creo que les va a gustar bastante. Yo quiero que le presten atención a estas skins de armas. ¡Os pido mucha atención! Primero vean esto, amigos. Esta VSS, pues es como doradita, que es como dorada. Se ve muy fachera. Fachero es el tiro que le voy a dar a este co... ¡Uy! Fachero el tiro que... Ni siquiera lo dejé caer, amigos. Ni siquiera. Les decía, esta VSS está muy, muy fachera, como pueden ver. La neta, la última actualización, buffearon un poquito la VSS. Yo no la uso tanto igual. Pero creo que tener en tu inventario este skin, a mí me haría muy feliz. Así que ojalá sea, pues no sé, dentro del pase, que la regalen dentro del pase. Porque luego sacar las skins en eventos de diamantes, pues creo que es un poquito difícil, ¿no? Después vean esto, amigos. Tenemos esta AK con diamantes. ¡Súper facherísima, amigos! Yo, yo, o sea, va a salir esa AK y yo la quiero sí o sí. El AK es actualmente mi arma favorita, que de hecho la estoy buscando. Mientras les estoy explicando esto, pero bueno, el AK es mi favorita. Vean esos detalles que trae como un rubí ahí rojo. Rojo impresionante, esos diamantes que es como de dorada también. Amigos, es una gran arma. Que por cierto, miren, acabo de encontrar la Júpiter y nos sacamos skin de Júpiter girando el evento de Junk. Y bueno, amigos, traigo aquí todo el kit. Lástima que la skin de Junk es por un día. Y a ver, a ver, ahora sí viene mi parte favorita. Como pueden ver, yo traigo puesto a Junk, que es mi personaje favorito. Y vean esta skin, amigos. Vean esta skin súper insana. Con trazos como que ahí un poco ancestrales. Y vean eso, amigos. O sea, tiene como una capuchita como de Assassin's Creed. Y es roja con negro. O sea, yo necesito ese skin. Deja tu like si te gusta este skin. Es impresionante este skin. Yo, yo, o sea, la vi, la vi. Dije, no, yo la quiero. Yo la necesito. No importa cuántos diamantes me vaya a gastar. Yo necesito ese skin, amigos. Estás enfermo, Bruce Wayne. No sé si se han fijado. Pero esta es la única skin que tiene Junk. Que es como diferente, ¿no? Porque las demás skins que tiene Junk. Pues prácticamente son iguales que la original. Que su forma original. Pero solamente cambian los colores, ¿no? Solamente cambian los colores. Y esta es la única skin que sí tiene cosas diferentes. Pero a ver, amigos. O sea, vean este skin. Veanla, veanla. Admírenla conmigo. Está genial. Miren, ahí viene mi compa. Así que, así que bueno, amigos. Yo estoy preparado. Ojalá. Fíjense. Por el diseño de la skin. Yo siento que puede ser un skin que va a ser. O sea, esto es mi opinión. No nos dijeron eso. Es mi opinión. Yo siento que va a ser la skin principal del pase de batalla. Ya saben que ahora los pases de batalla duran un mes. Ya no duran tres meses. Así que yo siento, tengo una corazonada que esta skin va a ser el premio final. Así como ahorita Maggie del futuro es la skin final. Pues yo siento que Junk, acá todo rojo e insano. Hola, 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 hola. No, no mames. Yo siento que va a ser la skin final, amigos. No sé qué piensen ustedes. A ver, dejen concentrarme. Ok. ¡Eh! ¡Vamos! Fíjense, desde la última actualización no me acomodo a gusto con el Franco. No me acomodo. Pero bueno, amigos. Creo que igual lo hice bien. Ah, miren. Y viene de regreso. No llenan. No llenan, amigos. Impresionante. Impresionante. Ya tenemos escudo rojo. Y tenemos el Aka. Tenemos el Aka insana. Ey, 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 ey. ¡Nooo! Lo bueno que tenía la reaparición. No, dejé mi loot insano, amigos. Ya tenía escudo rojo. Pero bueno, no pasa nada. Ahorita ando aquí entretenido platicando sobre las nuevas skins. Pero bueno, amigos. Por cierto. Estas skins, en los detalles que nos dieron, dicen que son para la actualización 14.4.1. Ahorita, actualmente estamos en la 14.4. ¿Qué significa esto? Que probablemente, amigos, esta actualización salga cuando estrenen el nuevo pase. O sea, el pase del siguiente mes. ¿Por qué? Porque dice .4.1. O sea, no es la 14.5 o no es la versión 15. Así que, pues bueno, estoy seguro que esta actualización, estas skins van a llegar más rápido de lo que pensemos. Miren, voy a ir a revivir a mi compa. No, 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 no